Música Colón, señoras y señores Un latino que camina en Nueva York No es una máquina lavadora Simplemente es alguien más No es el jodido clown Que no quiso ser jamás La policía lo anda buscando Por ser un ilegal En Colombia, tierra querida Guerra de paz y armonía Colombia, tierra querida Guerra de paz y armonía Colombia, mi tierra, Colón en mi unión Solo existe guerra, Colón en mi unión Colombia, mi tierra, Colón en mi unión Existe la guerra, Colón en mi unión Tendría un taxi interespacial No es el jodido clown, no es el jodido clown Aquí tomando veterina copa y gol Esto me sabe muy mal Soy el jodido clown Pero quiso ser jamás La policía lo anda buscando Por ser un ilegal Por ser un ilegal En Colombia, tierra querida Guerra de paz y armonía Colombia, tierra querida Guerra de paz y armonía Colombia ¡Ay, mi tierra! ¡Ay, mi tierra! ¡Ay, mi tierra! De aranjuez Vos me diste alegrías y tristezas a la vez Y quisiera yo tus calles recorrer Las calles que me dieran alegrías al crecer Colombia, tierra querida, tierra de paz y armonía Colombia, tierra querida, tierra de paz y armonía Colombia, tierra querida, tierra de paz y armonía Colombia, tierra querida, tierra de paz